Yo le iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no está Una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la pongo en 4K Yo le quiero dar 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 en 4K Estoy cobrando por el party más de 70K Tiene que beberte mamito este chinaka Si tu mujer se pasa conmigo la vamos acá Por este loco es la mujer y bota más guas que la caja Llegaron los people, recogen los chihuahuas No mande pa' el Cristo Redentor en una guagua Cada vez que freno Demasió piquete manín se me fue los frenos Los mujeres aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K Los mujeres aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K Llama Gil, 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 no te voy a mentir Fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil, 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 no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir 24K es que yo rompo Dime lo que quieres que yo te lo compro Ese medio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto Oh, 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 che El dinero no falte, bebé Tú no ves que yo la tengo en play como es Como es Si tú quieres cuarto yo no me mueve Véngate pa' la pared que quiero verte como es Ya no sé, tú eres loca, tú eres una crisis París de las patas con un chapi y te peci Oh, my God Bienuminada al mundo fácil Gracias de un viejo porque corona una lase Yo le quiero dar en 4K. ¡Wuuh! Yo le quiero dar en 4K. ¡Wuuh! En diamantes son 200K, no tuve que insistirles. Es una bella casa. El novio se me pega. Aparte tengo una calle abajo con la miga Y las puse en 8K como no me llegan pues me tiran Igual que la mujer tuya que también me tira Se tigre se ve de mentira Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira Si no es de TV que nos llamen Si no tiene una mansión como ella que nos llamen Si tienen deuda que nos llamen Si no tienen carro como Toratra tampoco llamen Frótame la lámpara y pídeme un deseo No soy mago pero en mi cuenta tengo un par de cerros y te lo cumplo Tú sabes que el problema no es dinero Pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K Yo le quiero dar 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 en 5K 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 La están viendo Esos son ustedes, mira